Calimba no ayuda a su hermana y ella termina poniendo puesto de churros. En las últimas semanas los integrantes de OV7 han estado en medio del ojo del huracán, esto luego de que algunos de ellos dejaron al descubierto sus peleas y diferencias. Pero quien sin lugar a dudas no ve la hora de alejarse de las críticas es Calimba, por no ayudar a su hermana mayor, Embalia, quien recientemente se vio obligada a abrir un puesto de churros para poder mantenerse. Embalia es conocida por su participación en OV7, se quedó sin trabajo hace unas semanas debido a que la gira del adiós de la agrupación llegó a su fin, pero quien al parecer se quiso hacer de la vista gorda fue Calimba, quien además de aún conservar algo de su fama ha sabido invertir su fortuna en uno que otro negocio. Al igual que Lidia Ávila, Ari Boroboy, Mariana Ochoa, Erika Zabá, Oscar y Calimba, en Balia Marichal conoció la fama desde que era muy pequeña, pues con tan solo tres años grabó comerciales y tuvo algunas participaciones dentro de chiquilladas, para finalmente en 1989 integrarse a la Onda Vaselina, que después de algunos años y disputas terminaría llamándose OV7. Tras algunas peleas entre los miembros de OV7 por ver cuál de ellos tendría mayor protagonismo, la agrupación decidió separarse, pero como obviamente sus carreras en solitario no funcionaron, no les quedó más que volver a reunirse en el 2010 para dar algunos conciertos al lado de Kabá y posteriormente unirse a la gira de los noventas Pop Tour, en donde también terminaron peleando con su compañero Ari Boroboy. Así que para no seguir agarrados del chongo durante el 2022, los miembros de OV7 anunciaron su adiós definitivo de los escenarios, y como pretexto tomaron su 30 aniversario, y el pasado 14 de diciembre en la Arena Ciudad de México ofrecieron su última presentación. Una de las integrantes que más sufrió con la separación fue Enbalia, quien hasta hace poco no tenía idea de los negocios, pero como nunca es tarde para aprender, la intérprete de No Me Voy anunció la inauguración de su negocio de churros, el cual está ubicado en la Ciudad de México. Por medio de algunas entrevistas, la cantante mencionó que se siente muy orgullosa de sus pequeños logros, y aunque por el momento ella se encarga de despachar los pedidos y de atender a los clientes, espera que en un futuro su negocio crezca y así poder invertir en otra sucursal. Pero no todos son buenas noticias para la familia Marichal, pues rápidamente hubo quienes criticaron la actitud de Kalimba con su hermana, ya que en lugar de brindarle su apoyo incondicional, el intérprete de Tocando Fondo exclusivamente utilizó sus redes sociales para enviarle saludos a su hermana, olvidándose por completo de la ayuda económica. Algunos internautas señalaron que era una vergüenza que Kalimba no ayudara a su propia familia, sobre todo porque él constantemente está hablando de la bondad y del amor, eso sin contar que el intérprete es una persona muy experimentada en cuanto al mundo de los negocios, porque actualmente es dueño de algunos restaurantes y tiene su propia marca de ropa. Por su parte, Embalia prefirió no hablar sobre la mala relación que actualmente tiene con Kalimba, por lo que únicamente mencionó que hoy en día está decidida a seguir adelante, y que espera que su hermano próximamente visite su negocio de churros para que así pueda darse cuenta de que él también podría salir beneficiado de su changarro. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.